Porque el amor cuando lo mata muere El universo es nuestro cuento rebe Las luces se pintan de gris y no llueve Pasa tu vida engañando a quien puedes Esta es la última vez que te quiero Será la última vez que siento siempre para respirar Temo, te necesito Se nos olvidó, dale vuelva al reloj La piel que te quita en tu mente avances de vos Y te hace sentir mejor en la corriente de los dos Quieres ser como personas, saber decir algo El amor cuando lo mata muere Le doble veces nuestro cuento rebe Las luces se pintan de gris y no llueve Pasa tu vida engañando a quien puedes La piel que te quita en tu mente ¡Faú! La piel que te quita en tu mente Si alguien dirá Manuel estará lejos de Dios Porque el amor cuando no faltaba Leer mil veces no es lo que cuando vuelve Las cosas bejonitán de ti sin ok Mas la comida engaña un poco tiempo